me mandaron este vídeo muchachos y muchachas miren empieza a hacer eso de estabilidad service traction control limpieza para pagar la luz así que vamos a ver qué show muy bien por todos a dar cuenta a ver qué está pasando miren lo que está haciendo muchachos está parpadeando la luz es una cabia más que ya es de noche ya me tocó venir a checar esta de noche vamos a ver qué show algo no está bien mira algo no gusta qué daño es esta cosa ni me dije acá está mira 2013 acá día o tres códigos a ver qué sale ahorita la tengo en raya a ver si deja de temblar parece que dejó de parpadear la luz pero todavía se siente un poquito pero como que si es peor es peor no mira está ya regresó ok 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 tracción control cambian el aceite ok perfecto vamos a ver qué que nos encontramos con esta cabía bien si está oscuro que muchachos tenemos la luz pues realmente no se ve nada como quiera no hay mucho que ver mira 354 y misión con 4 contra el circuit ok en jim cool en over temperature protection mode perfecto dice control circuit hasta pareciera que estaba desconectado no a ver ahorita debemos déjenme checar mira ya dejó de parpadear pero sigue fallando ok déjenme ver a ver qué a ver si ya es algo simple muchachos se le prendió el carrito a ver si no se ve foggy si se ve foggy ay 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 ¿cuál es el 4? ¿cuál es el 4? no estoy allá o acá enfrente ya ni sé no tiene que investigar eso voy a pausarla porque voy a investigar cuál es cuál ok ok ya llegó el dueño ahora si le echó gas jajaja esta es la del cullabos muchachos a ver a quién le voy a echar la ocupadora el agua el agua el agua el agua no miren muchachos yo decía que bobina 4 verdad circuit circuit no se qué cosa miren esto a puro simple vistazo esta esta es la 2 bobina 2 esta es bobina 4 que le ven de raro a eso que de raro tiene esa es la 4 y esta es la la 6 se dan cuenta si ven la diferencia esa es la 6 esta es la 2 esta es la 4 que tiene de diferencia que tiene de diferencia tu a ver el candado no el candado el rojo andele ya esta salido a ver metelo a ver a ver a ver a ver para que digas que tu la arreglaste para que le digas a tu esposa yo la arreglé a ver 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 que ya no se vea lo rojo ahí está miren muchachos ahí quedó perfecto mira ya se atoró a este candado ya no se ve lo rojo ya el motor ya quedó mira ya está parejito parejito yo le vas a decir que tu la arreglaste ahí está muchachos miren perfecto ya no está parpadeando vamos a confirmar allá adentro que todos fueran así de fácil no y está raro porque no se ve que nadie haya metido mano ahí miren ahí está la luz prendida a ver chequeña lo vamos a poner en drive y ahora sí no mira stand drive ya no tiembla perfecto y podría ambiente no lo hicimos aquí porque pues no pensé que fuera necesidad pero nos podemos meter ahí donde estará bien read datastream y podemos checar mira miss fire data ah si está bien porque podemos checar history miren 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 ahorita a ver aquí está current 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 y luego vamos a checar history 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 ok ponemos ok y aquí nos vamos a dar cuenta miren ahí está perfectamente la evidencia 34 mil 600 y algo veces 30 mil 632 veces el 4 ahorita y luego el 1 mira falló también ahorita actualmente ninguno está fallando perfecto se pueden dar cuenta ya se apagó esa cosa ya no está parpadeando así que fue algo simple muchachos al menos no me hicieron venir por falta de gasolina esta vez si fue vamos a borrarle códigos mira vamos como quiera vamos a vamos a hacer un reporte para que les quede de recuerdo ok aquí está todo el show trae más detalles pero bueno esa es otra historia déjame le pongo un pack no se me vaya a ir lo ponemos safe se te rompió la manguera si porque miren se le rompió una manguera y aquí está un código engine coolant over temperature que se estaba sobrecalentando ya quedó eso el sensor siempre fue ok ahí está 210 ok perfecto entonces vamos ya hicimos safe ahora vamos a hacer un clear y está raro porque se soltó esa bobina porque no el chavo mira ya se apagó el chavo por lo visto no trabajó nada ahí enfrente en la parte de atrás acá fue donde se reventó una manguera entonces no allá no le movió nada así que está raro porque se soltó ese conector quién sabe ves será bueno preguntarle a Jaime Maussana a ver si nos tiene una respuesta para algo así a ver ahí está mira ya no hay nada perfecto ahora sí déjenme ya nomás ponerle la tapa a ver no sé por qué se ve así mira todo como Poggy mira ahí se ve bien ahí se ve mal así que espero que este video que ayuda es para alguien cuando sea algo así chequen sus conectores muy bien que no se haya soltado alguno se ve loco ah bueno muchachos déjenme le paro aquí para armar esto muchachos ya nada más para despedirme ok miren vine a checar qué onda con la cabia esta como le digo es de mi hermana me mandó un pequeño video y no pues se veía bien feo ahí parpadeando la luz le dije no mejor yo voy a checar a ver qué onda porque se puede dañar el catalizador muchachos cuando un finis falle así así que por eso fue que vine vine a ver que show ya se dieron cuenta que fue algo sencillo y pues ya quedó nomás era compartirles esto de repente para los que no son mecánicos pues no sé pues venderle metiendo mano ahí algo como dice el compas sergio hernández que tal que de chiripa te queda bien muy bien así que ya me voy muchachos y muchachas un pequeño video su amigo el pan y se despide y les dice bueno bye chau chau